¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de Uruguay? Dale like a este video si apoyas al equipo de Uruguay. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido de Bolivia vs Uruguay. Estamos hablando de la jornada 14 de 18 de las eliminatorias Qatar 2022. Primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica que va a comenzar a las 14 horas. Para México, Panamá 15 horas, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela 16 horas, Argentina 17 horas, en España 20 horas. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Bolivia vs Uruguay. Ok amigos, noticias para Bolivia y Uruguay por sus canales nacionales y para toda Latinoamérica. De lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de Movistar Deportes. Este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Partido que se da martes 16 de noviembre del 2021. Déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando, de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Todo en la caja de los comentarios. Más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de las eliminatorias Qatar 2022. Bueno amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo. Yo soy Enterate con Víctor. Nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Gracias!